Vamos desde el techo del Museo Morales de Siloé a estas horas de la tarde noche de hoy 2 de enero de 2022 con lluvia acá en la ciudad de Cali en servicio de Wallace hacia la estrella hacia la sirena hoy 2 de enero de 2022 así está la montaña mágica